Welcome to La Mega Mundial, the first global Latin party station. La Mega Mundial. Follow us on Twitter, Instagram, SoundCloud, TuneIn Radio and like us on Facebook. La Mega Mundial. We are the Latin Movement. Somos el movimiento latino. La Mega Mundial. En la palma de tu mano. Ya, aquí conversando sobre lo que es la cámara y cómo le puede ayudar a usted a crecer su negocio o simplemente empezarlo desde un principio. ¿No es así, Santiago? Correcto. Nosotros podemos ayudarlo cuando tiene su sueño, quiere empezar su negocio, le damos una consulta, podemos hablar sobre el proceso de abrir el negocio y podemos ayudarlo con ese proceso. No es solamente darle la información, pero ayudarlo a llenar las aplicaciones y a conseguir su licencia e incorporar su negocio para que pueda empezar. Pero, como siempre, el consejo de nosotros para todo el mundo es tener un plan. Un plan de negocio, un plan para su vida, ¿no? Y eso es muy importante porque uno tiene que hacer su tarea. En este país es muy importante hacer su tarea y saber exactamente cuál es el proceso, cuál es la competencia, cuáles son los precios, los gastos y proyecciones de ventas para su negocio. Y nosotros podemos ayudarlo con todo eso. Suena complicado, pero no es. No es nada complicado. A ver, es importante ser miembro de la Cámara, ¿no es así? Porque conoces mucha gente que también te puede ayudar o de la que puedes aprender. Naturalmente, yo dijera que una de las cosas más importantes que un dueño de negocio puede hacer, escuchamos ahora a mi amigo Rick Tapia, un buen amigo de nosotros, de la Cámara, que dijo que inmediatamente después que él empezó su negocio se hizo miembro de la Cámara. Porque ahí hay conexiones, ahí hay contactos. Y él habló de una reunión que nosotros conseguimos con Delta, pero no estamos parando ahí, ¿no? Nosotros vamos a seguir empujando con la compañía de Delta y con otras compañías para asegurarnos que Rick pueda entrar su producto a esa compañía. Es lo que hacemos nosotros, es abrir esas puertas que están cerradas para muchas personas. Y la única razón que están cerradas es porque no tienen las conexiones. Y en negocio todo es conexión, todo es tener relaciones con personas. Es como se mueve el mundo. A ver, hay unos eventos este mes, ¿verdad? Hay unos. En la Cámara de Comercio, donde la gente puede ir y involucrarse. Hay unos eventos esta semana que vienen y, por ejemplo, el día 20 de abril, que es el miércoles, tenemos dos eventos. Tenemos un evento por la mañana que se va a llevar a cabo en el condado de Gwinnett, en la Cámara de Gwinnett. Y eso es con Drew Echo Farnham, que ellos son abogados. Y es un seminario gratis sobre leyes de empleo. Pero si usted es dueño de negocio o si usted trabaja en el área de Human Resources, de HR, como le llamamos, Recursos Humanos, y necesita información de leyes de empleo, el miércoles por la mañana a las 8 y media en la Cámara de Gwinnett pueden atender. Número dos, tenemos esa noche, el miércoles, una reunión de miembros, pero todo el mundo está invitado. En nuestra oficina en la ciudad, en Buckhead, que empieza a las 6, de 6 a 8, ahí va a estar Rick con su whisky. Entonces, si quieren probar el whisky de Rick, también tenemos a otra persona que ha estado en el programa, Nadia Norris, que tiene las salsas, pero ella también va a estar cocinando, va a tener comida auténtica mexicana. Y va a ser una oportunidad para nosotros celebrar, conocer, hacer networking. Entonces, lo invito a que vengan a esos eventos esta semana. Va a ser una oportunidad para ustedes poder conocer a otros dueños de negocios y corporativos en la ciudad. Y hasta posibles clientes, ¿no? Esa es la idea, ¿no? La idea, y déjeme decir que la idea no es llegar a una, a la cámara, a una reunión de la cámara y decir, oh, te quiero vender esto, ¿no? La idea es empezar a conocer personas. Claro, involucrarse. Involucrarse. Y eventualmente yo, yo le puedo prometer que ustedes vengan, van a un evento y van a conocer por lo menos una persona que le va a decir, yo te puedo ayudar. Claro. Y te puedo ayudar por darte estos contactos o te puedo ayudar a promover tu negocio. Siempre uno va a encontrar a alguien que pueda ayudarlo con su negocio. Eso sí. Santiago, ¿la página de la cámara de comercio y el teléfono a donde te puedan contactar? Y déjeme decir esto, que estamos trabajando en la página este fin de semana, entonces, por favor, me disculpan, pero es que estamos tratando de moverla para que sea más rápida. Pero empezando el lunes por la mañana, pueden ir a la página. Es ghcc.org. Ghcc.org. Número de teléfono es el 404-929-9998. Les repito, 404-929-9998. Pueden llamar, ir a la cámara. Ahí en la página de web está el correo electrónico mío. Me pueden mandar un correo electrónico. Es la manera más fácil para ponerse en contacto conmigo. Pero con mucho gusto, si quieren tener una consulta, si quieren tener una cita, la idea es nosotros ayudarlo con su negocio. Para eso existimos aquí. Claro que sí. Gracias, Santiago, por estar aquí. Como siempre. Esto ha sido nuestro segmento Creando Futuro con la Cámara de Comercio Hifanoamericana de Georgia. Así que ya sabes, contáctelos, visite su página, infórmese más, crezca su negocio. Y nada, sigue aquí en la Mega Mundial con Música. Vamos con publicidad. Ya venimos con más. Ya estamos terminando la tercera hora. De hecho, que es un pedacito de tu tierra. Así que no se mueva. Aquí vamos a estar hasta las 11. Ya regresamos en la palma de tu mano. Que es mi novia y yo. Así somos mi novia y yo.